El jefe de la región militar sur, Paul Tito da Silva, pide que las investigaciones y procesos que se le siga al técnico Víctor Ariza por traición a la patria sean realizados solo por el fuero militar, sin que intervenga el Ministerio Público. Conflictos de competencias en relación al técnico de la Fuerza Aérea que espió para Chile. El jefe de la región militar sur, general Paul Tito da Silva, pidió que este caso pase a la justicia militar y no civil. El motivo, según explicó, es que el técnico espía cayó en un delito de función y además las investigaciones podrían vulnerar la seguridad nacional. Me gustaría que el fuero militar sea el que tome cartas en el asunto. Es un delito de función, lo he hecho en funciones. Entonces el fuero militar es el que debe de asumir, para mí, a mi entender, de una manera muy personal. Aunque el caso del espía peruano que vendía información secreta a Chile se ha convertido en un box populi, el general manifiesta que debía de ser tomada de una manera más discreta y aseguró que la seguridad militar está investigando posibles nuevos casos. Yo no sé hasta qué punto haya ido este señor, en realidad no sé si haya ido hasta los planes, que no creo, pero de ser así habría que revisarse, ¿no? No sé, tendría que ver el resultado de la investigación para ver exactamente qué cosa es lo que ha proporcionado para poder nosotros ya tomar cartas en el asunto. La contrainteligencia está funcionando como debe ser a fin de determinar, detectar estos malos elementos, ¿no? La preocupación de las Fuerzas Armadas es evidente, mientras se supo que efectivos militares comenzaron a bajar hacia Moquegua. Sin embargo, el general dijo que solo por entrenamientos de rutina. Las provincias de la región Apurímac se vienen sumando al paro indefinido que ha sido inicio en Abancay, la capital de la región. En su séptimo día de lucha, miles de manifestantes se movilizan por toda la ciudad de manera pacífica, esperando que el presidente regional, David Salazar Morote, y el Consejo Regional de Apurímac, acuerden una equitativa distribución del presupuesto de inversión del año 2010. La ciudad de Abancay se encuentra en su séptimo día de paralización indefinida. La población se moviliza diariamente y de manera pacífica por las principales vías de la ciudad. La huelga es acatada por todas las personas, desde los heladeros hasta los funcionarios del gobierno regional, mientras que en las esquinas las hoyes comunes ya son cada día más frecuentes. En este contexto se realizó una gran marcha con más de 10.000 manifestantes, que llegó hasta las puertas del gobierno regional en reclamo de la distribución equitativa del presupuesto de inversión del año 2010. Mientras tanto, dirigentes y autoridades esperan atentamente la presencia del presidente regional de Apurímac, David Salazar Morote, y de los integrantes del Consejo Regional para poder dar una pronta solución a esta crisis que enfrenta a los apurimeños. Derrumbes producidos por lluvias torrenciales bloquean carretera interoceánica. Los aludes cortaron la vía por la zona de San Gabán, en Puno. Un reportero de Foro TV llegó hasta la zona de los derrumbes que se produjeron en la última semana en la carretera interoceánica cerca al distrito de San Gabán, en la provincia de Caravalla, a raíz de las intensas lluvias que caen en la selva puneña y que han provocado deslizamientos de tierra y piedras que han bloqueado la carretera imposibilitando el paso de vehículos. Aquí, el informe de Alfonso Cuentas. En instantes apreciamos otra maquinaria que va a facilitar la limpieza luego de la voladura de esta zona. Vemos como la maquinaria pesada está procediendo a dar el paso a aperturar esta zona que es la más inaccesible. Por supuesto, somos enlace nacional llevándoles esta información para todo el territorio nacional. Según moradores de la zona, estos derrumbes también obedecerían a las explosiones que realiza la empresa InterSUR que viene construyendo esta carretera. Sobre la noticia difundida por medios nacionales de que unas ocho personas habrían sido sepultadas por un derrumbe, nadie dio razón sobre tal hecho. ¿Existirían personas que están enterradas bajo estos escombros? No. ¿No hay? No, no hay, no hay. ¿Es mentira? La mentira es que se han enterrado y se han enterrado la gente, la gente que murmura, que desespera a las personas. Pero lo cierto es que no existen. No, no existen. No existen. No, en cuanto a esto, haya esta voladura de rocas, debe haber, a Juliaca debe comunicarse y decirlo, que ha caído y entonces nosotros agarramos la vía a Urcos, quien se mira. Entonces todo esto ha causado lo que es la empresa InterSUR. Entonces nosotros quisiéramos realmente que se publique en los periódicos, en todos los correos, que realmente un poquito de conciencia que tenga la empresa, porque en verdad nosotros tenemos familias, hijos menores que otros padres de familia que viajan. Denuncian en Ayacucho que programas sociales estarían usando con fines electorales. La selección de personal para el programa Juntos, realizado en Huancayo y no en Huamanga, es lo que desató las suspicacias tanto de la presidenta de la Federación Departamental de Clubes de Madres, Clelia Rivero, como del presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Andrés Solari. En Ayacucho, los programas sociales generan airados reclamos por parte de la población, debido a que estarían siendo utilizados con fines electorales. Clelia Rivero, presidente de la Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho, denunció que la selección de personal para el programa Juntos, que se va a desarrollar en Ayacucho, se llevó a cabo en otra ciudad. Hemos hecho la denuncia y nuestra indignación, nuestro pronunciamiento público por la convocatoria que hizo este programa Juntos, que es en la ciudad de Huancayo. La convocatoria es para que trabajen en Ayacucho y Huancabelica, pero los profesionales de aquí, de Ayacucho como de Huancabelica, pues no han tenido esa oportunidad de poder participar en esta convocatoria, por el mismo hecho que se lleva a cabo esta convocatoria en la ciudad de Huancay. En tanto, Andrés Solari, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Ayacucho, indicó que esta es una estrategia para favorecer a los militantes del Partido Aprista. Había un concurso para cubrir 15 plazas en Ayacucho, pero todo el concurso se tendría que realizar en Huancayo. Eso es primeramente irregular. La pregunta es, ¿por qué el proceso en Huancayo? No, eso no es así, esto no tiene fines partidarios, pero aunque me digan que no, y aunque sea verdad aquello, que no, que no es fines partidarios, genera pues una suspicacia. ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Gracias.